Si quieres yo puedo hacerte un muñeco de trapo Si quieres yo fijo ser tu muñeco de trapo Tengo dinero y a tu madre le perdí el respeto Me calan los huesos que me repitas que ya no te quiero No me repitas más Estoy cansado ya de escuchar Me calan los huesos que me repitas que ya no te quiero Me calan los huesos que me repitas que ya no te quiero No deseo estar más aquí es que contigo no puedo existir Me calan los huesos que me repitas que ya no te quiero No me repitas más Me calan los huesos que me repitas que ya no te quiero Me calan los huesos que me repitas que ya no te quiero Me calan los huesos que me repitas que ya no te quiero Me calan los huesos que me repitas que ya no te quiero Me calan los huesos que me repitas que ya no te quiero Me calan los huesos que me repitas que ya no te quiero